Música Quiero dedicar la última meditación a una virtud Que no considero que sea ni mucho menos la última Más aún considero que es el corazón del cristianismo Y desde luego el corazón del catolicismo Hablo del agradecimiento El agradecimiento es la eucaristía La eucaristía es la acción de gracias Por lo tanto sería la virtud eucarística por antonomasia Aquella virtud que practicada representa en sí misma La actitud, el comportamiento Actitud como algo que sale del corazón El comportamiento cuando se transforma en obras Que debe de tener cualquier católico Que sea espiritualmente católico Hacia el Señor Y por lo tanto después hacia los demás Debería de ser por lo tanto nuestra respiración del alma El agradecimiento es nuestra forma de vivir En ese sentido, como hábito, como costumbre Una persona vive la virtud del agradecimiento Cuando de forma natural Ya se ha convertido en alguien que sabe dar gracias A Dios y a las personas que viven con él Lógicamente A unas personas tienes que darles más gracias que a otras Porque hay personas que te han dado muchísimo más que otras Es una virtud que, como toda, tiene que tener delante del horizonte La heroicidad Por ejemplo, la heroicidad Vivir el agradecimiento con heroicidad Se hace cuando agradeces algo que has tenido pero que ya no tienes Por ejemplo Lo aprendí hace muchos años Cuando me encontré con una mamá que había perdido a su hija Con 14-15 años Una muchacha adolescente después de una leucemia Una dura enfermedad Y hablando con ella Una señora del Opus de ahí Me encontré con una mujer Que estaba en una actitud totalmente contraria A lo que cabría esperar en una mamá que ha perdido un hijo ¿No? Una hija Y ella me dijo Yo le doy gracias a Dios Porque no tenía ningún derecho a tener a esta muchacha Y Dios me ha dado el don de tenerla durante 14 años Por lo tanto No agradezco que se la haya llevado Evidentemente Pero agradezco el haberla tenido Esa es una forma heroica de vivir el agradecimiento Dar gracias Incluso cuando has perdido algo ¿Por qué? Porque no tenía derecho a tenerlo Doy gracias que durante El tiempo que Dios me lo ha dado Lo he tenido Es decir Que también, por lo tanto El agradecimiento lo podemos vivir De manera heroica En algunos momentos Justo cuando estamos perdiendo O hemos perdido Aquello que hemos tenido durante años Esta visión Esta perspectiva agradecida de la vida Es la que va ligada A la práctica virtuosa De esta actitud El agradecimiento es una virtud Relacionada con las demás No con todas Pero sí con casi todas Las que hemos estado viviendo estos días Y con alguna otra Por ejemplo con la fe Porque yo ¿Qué es lo que yo agradezco? Lo que yo agradezco Ante todo Es el amor de Dios ¿Qué es lo que Me dice y me enseña En primer lugar Mi fe? Dios existe Y Dios te ama Y mira cuánto te ama Este es el primer motivo El primer contenido De mi agradecimiento Si yo no tengo fe En la existencia Y en el amor de Dios No puedo agradecer No podré agradecer Alguna persona Pero no puedo agradecer A Dios En la medida en que yo tengo fe Tengo que agradecer Dios existe Dios me ama Yo quiero agradecer El agradecimiento Está ligado Directísimamente Con la humildad ¿Por qué? Porque si yo soy consciente De que ese amor recibido De Dios O el amor recibido De algunas personas Yo no lo merezco Es algo Que va más allá De mis méritos Yo no tengo derecho Yo no merezco Que Cristo muera por mí Que derrame su sangre por mí Yo no tengo derecho Yo no lo merezco Bueno pues Esa actitud de humildad Que es una actitud Verdadera Es decir Es aceptar una realidad Yo no soy Dios Yo soy un ser humano Y no tengo derecho A que Dios haya hecho Lo que está haciendo por mí Que es muchísimo más Infinitamente más De lo que merezco Eso genera en ti Agradecimiento No solamente creo En el amor de Dios Sino que creo humildemente En el amor de Dios Siendo consciente De que no tengo derecho No merezco tanto amor ¿Verdad? El agradecimiento También está ligado Por ejemplo Con la justicia ¿Por qué? Porque la justicia Que es una forma De la caridad Me ayuda A darme cuenta De que el agradecimiento No es una opción Sino una obligación Tengo el deber De agradecer No es que Puedo agradecer O no Sino que tengo La obligación De agradecer El agradecimiento Por lo tanto Se vive No solo basándome En la fe O con una actitud humilde Porque me doy cuenta De que no tengo derecho A eso Sino que se vive También como un deber Y así Yo por lo menos Lo planteo siempre En un mundo Además Donde el concepto Deber Está proscrito Y nos molesta enormemente O ir a hablar De deberes Curiosamente Todos hablamos Muchísimo De derechos Y todos somos Celosos defensores De nuestros derechos Verdaderos O exagerados En este tipo De sociedad Desequilibrada Precisamente Porque nadie Habla de obligaciones Bueno Pues personalmente Creo que Incluso por el bien De la sociedad A pesar de que sea Antipático Y muy poco popular Creo que es imprescindible Y urgente Hablar de deberes Y en este caso El deber Que yo planteo En primer lugar Es el deber Del amor al amor Del agradecimiento Ante un Dios Que te ha amado infinitamente Y de ahí Se van a derivar El resto de los deberes Por ejemplo Deberes hacia los padres Hacia los amigos Hacia la patria Hacia todos los demás Bueno Esto simplemente Por ver algunas De las relaciones De la virtud Del agradecimiento Con otras Con otras virtudes Yo creo que Nuestro señor Hizo un experimento Nuestro señor Hizo un experimento Creo al hombre A su imagen Y semejanza Libre A su imagen Y semejanza Si no Si no hubiera sido libre No podría haber sido A imagen y semejanza De Dios Le creo libre Le creo responsable Y el hombre Utilizó Su libertad Para intentar Sustituir a Dios El seréis dioses Que fue la promesa Del demonio De la serpiente Seréis dioses Decidiendo por vosotros mismos Que es bueno Y que es malo El relativismo Bueno Naturalmente Eso era mentira Era la trampa De la serpiente ¿Verdad? Una promesa Imposible de cumplir Y el hombre No solamente No fue Dios Sino que perdió Su relación con Dios Perdió El paraíso Es decir El hombre Perdió lo que tenía Por el deseo De tener más De lo que tenía Lo que tenía Era muchísimo Muchísimo Pero quiso ser más Quiso ser Dios No aceptó ser hombre Quiso ser Dios O dicho de otra forma No aceptó tener limitaciones ¿Qué limitaciones? La limitación De decidir Por él mismo Que era bueno Y que era malo Este yugo Puesto por Dios Por el bien del hombre Este yugo El hombre No lo quiso aceptar Y entonces perdió Perdió todo lo que tenía Perdió el paraíso Decidiendo por ti mismo Qué es bueno Y qué es malo Al final Te haces daño a ti mismo Y por supuesto Haces daño a otro Esa es Esa es la cadencia La secuencia De acontecimientos Que nos narra el Génesis Se separa de Dios Inmediatamente se produce La ruptura matrimonial Adán culpa a Eva De lo que ha pasado En lugar de responsabilizarse Él mismo Inmediatamente se produce El primer crimen Entre hermanos Caín mata a Abel Después se va a producir La ruptura A nivel mundial En la torre de Babel Hay una secuencia Una cadencia De acontecimientos Que van ligados Uno detrás de otro Cuando el hombre Se separa de Dios El hombre se convierte En un peligro Para sí mismo Y para el resto De los hombres Hobbes lo dijo Con aquella frase De el hombre Es un lobo Para el hombre Y Dostoyevsky Cuando Si Dios no existe Todo está permitido Señores Cuando no hay una moral Que te viene dada Desde fuera Y el hombre No acepta Que ninguna moral Le venga dada Desde fuera El hombre quiere Construirse Su propia moral Bueno pues cuando Cada hombre Se construye Su propia moral Estamos perdidos Porque cada hombre Va a decidir Esto es bueno Porque me conviene Porque me gusta Porque el hombre Resulta difícil Con lo cual Échate a temblar Porque él En nombre de su moral Te va a robar la cartera El nombre de su moral Te va a clavar un puñal El hombre se convierte En lobo Para el hombre Cuando Dios no existe O si Dios no existe Entonces Todo está permitido Naturalmente Está permitido Para el fuerte El fuerte Sí El fuerte Tiene la sartén Por el mango Y el fuerte Es el que domina Y el que establece Las leyes Incluso el que se las salta O las modifica En función de su conveniencia Esta es la historia De la humanidad Esta es la historia Que se desprende De aquel primer pecado original Y que sigue reproduciéndose Hoy Porque hoy Más incluso que entonces El hombre se hace La moral a su antojo Y dice ¿Y por qué tengo que aguantar Yo unas normas externas? Que a mí me ponen Unas limitaciones Pero tú no te das cuenta De que si tú Quitas esas normas Estás dándole al otro El derecho de quitar otras Y al otro El derecho de quitar otras Es decir Si cada uno decide Por sí mismo Puedo hacer Lo que me da la gana Efectivamente Tú vas a aceptar Unas normas Pero estás permitiendo Que el otro Acepte otras Y por lo tanto Vas a pagar Las consecuencias De un caos ético Que es el caos En el que hoy Estamos viviendo Por eso Yo creo que En este momento Nosotros Viviendo en este contexto Tenemos que Intentar Entrar En ese experimento Que quiso hacer Dios nuestro Señor Y que consistió En que habiendo salido mal Aquella Primera Opción Que le dio Al hombre Te dejo libre Te dejo responsable Porque el hombre Usa esa libertad En contra del Dios Que se le ha dado Jesucristo vino a hacer La encarnación Del Hijo de Dios Vino a hacer Ese experimento Es decir Esa segunda Creación Esa Esa Segunda Alianza Y que consistió En decir Mira cuánto te amo Ya tenías que haberlo visto Con la creación Ahora vas a verlo Más todavía Con la redención Mírame en la cruz Mírame Torturado por ti Mira cuánto te amo El experimento Consiste en ver Si ante tanto amor El hombre Es capaz de decir Por agradecimiento A ti Quiero serte fiel Quiero amarte A ti Si este Segundo Intento Esta segunda creación Que empieza además En este caso Con una nueva Eva Es decir Con la Virgen María La Inmaculada Lo mismo que la primera Eva Fue Inmaculada Ella hizo el primer pecado Luego entonces Fue creada sin él También Eva Antes del primer pecado Estaba sin pecado Creada sin pecado María engendrada Sin pecado Pero Eva creada Sin pecado Porque ella lo comete Por lo tanto Antes no lo tenía Antes de cometerlo Y cuando empieza Esta nueva creación El objetivo de Dios Es mostrar Tanto amor Al hombre Que el hombre Se ha llamado Por ese amor A caer de rodillas Con una actitud Eucarística Con una actitud De agradecimiento Señor Gracias por tu amor Este es el experimento De Dios El experimento De Dios En Cristo Es el experimento De amar Tanto al hombre Que al final El hombre diga Gracias Yo también Quiero amarte Acepto ser hombre No quiero ser Dios Acepto ser hombre Por amor a ti No quiero sustituirte Al contrario Por amor a ti Quiero adorarte Quiero que tú seas tú Quiero que tú seas Dios Y quiero yo ser yo Yo quiero ser un hombre Por amor a ti Tanto amó Dios Al mundo Que entregó Su hijo único Para la redención Del mundo Con el objetivo De que este hombre Sintiéndose Amado De esta manera Aceptara Su propia realidad Soy hombre No quiero ser Dios Con todas las consecuencias Soy hombre No quiero ser Dios Y por tanto Como os he dicho antes Al hablar de la virtud De la humildad Acepto Las normas morales A veces Entendiéndolas Y otras veces No entendiéndolas Aunque Entendiéndolas O no entendiéndolas Me cueste trabajo Practicarlas Bueno Este es el experimento El experimento Sale bien Solo O sale Perfecto Digamos Solo Cuando el hombre agradece El hombre agradecido El hombre Admirado Impresionado Por el amor de Dios El hombre agradecido Es el hombre Que Cristo Ha buscado Es decir Es el hombre En el cual Cristo ha triunfado Lo que Cristo busca No es meterte miedo Lo que Cristo busca No es comprarte Cristo no busca Que tú le sigas Pensando en el cielo Aunque el cielo existe Y es muy importante Tenerlo presente Cristo no busca Que tú le sigas Pensando en el infierno Aunque el infierno existe Y hay que evitarlo A toda costa Cristo no busca Que tú le sigas Porque te va a dar Prosperidad Salud Familia No Cristo busca Que tú le sigas Porque te ha amado Y te ha amado Hasta derramar Su sangre por ti Es decir El hombre agradecido Es el hombre En el cual Cristo ha triunfado Mientras tanto Bueno Pues sigue a Cristo Sigue a Dios Por miedo Sigue a Dios Por interés Bueno Son motivos egoístas Pero válidos Bueno Pero el motivo perfecto Es el agradecimiento Por eso Digo que el agradecimiento Es el corazón Del evangelio Es en el agradecimiento Con el agradecimiento Cristo triunfa Y Cristo busca Lo que Encuentra Lo que tiene derecho A encontrar Lo que ha venido A buscar El amor No ha venido A buscar el miedo No ha venido A buscar el interés Ha venido A buscar el amor Y creo que Este experimento Del señor Este Buscar el amor En el hombre Por el bien Del propio hombre Este experimento No es fácil De entender Y de hecho Muchos No lo No les interesa Bueno Y creo que Hasta cierto punto Va un poco En una línea Diferente De lo que Hoy se está Promoviendo Porque evidentemente Hablar del agradecimiento Es hacer un discurso moral Es hacer un discurso moral Motivado Motivado por el agradecimiento Pero es hacer un discurso moral Es decir No puedo hablar De agradecimiento Si no hablo De la caridad Si no hablo De la justicia Si no hablo De la humildad Si no hablo De las virtudes Y este es un discurso moral Y hoy parece que Lo que hay que hacer Es olvidar el discurso moral Lo que hay que hacer Es simplemente Hacer un anuncio Un anuncio Dios existe Y Dios te ama Sin pasar A la siguiente etapa Tú tienes que amar Al Dios que te ama Esta siguiente etapa Que es el discurso moral Es el agradecimiento Tienes que amar Al Dios que te ama Por agradecimiento No por miedo O por interés Por agradecimiento Pero tienes que amar Al Dios que te ama Es decir Hablar de la humildad Que implica Acepta Como os he dicho antes Las normas morales Es una cosa Que es como ponerle A un caballo salvaje Una silla de montar Es que se revuelven Como como vamos Se revuelven Como las lagartijas Cuando les cortan la cola Es decir Les enrabieta Es decir Escuchar Es decir Hay que aceptar Las normas morales Aunque no las entiendas Esto es Esto es terrible Es decir Es lo peor Que puedes decir Pero hay que decirlo Por eso Hablar hoy De agradecimiento Es hacer un discurso moral En un contexto En el cual El discurso moral No es aceptado Incluso Da la sensación De que no debe de ser Ni siquiera dicho Sin embargo Yo creo que hay que decirlo Naturalmente Es una opinión personal Y respeto Las otras Que además Pueden estar más Autorizadas que la mía Pero creo que hay que decirlo Y por lo menos Yo siento La llamada del Señor A decirlo Yo quiero defender Al Dios Que me ama Y decir Quiero defender Los derechos de Dios Y quiero decirle A todos Dios te ama Infinitamente Pero deja de hacer Sufrir a Dios Por favor Dios te ama Infinitamente Infinitamente Y te va a seguir amando Aunque tú seas El más egoísta del mundo Y el peor del mundo Dios te ama infinitamente Pero ¿Podrías tú amar un poquito A Dios que te ama tanto? Eso es el agradecimiento Y eso es un discurso moral Y creo que hay que decirlo Motivándolo Repito No por el miedo Dios te va a castigar O por el interés No Motivándolo En el amor Pero hay que decirlo Y me parece que Una sociedad Donde no se presenta Motivado El discurso moral Es una sociedad Caótica e inhumana Es decir Si nosotros renunciamos A presentar El discurso moral Pensando que Vamos a atraer A la gente A base de decir Simplemente Haz lo que quieras Estamos haciendo Un enorme daño Al ser humano Y estamos haciendo Un enorme daño A la convivencia Entre los seres humanos Creo que el discurso moral No es el primer discurso Que hay que decir Porque el primer discurso Que hay que decir Es Dios existe Y Dios te ama Pero es un discurso Que hay que decir A continuación Dios existe Dios te ama Lo primero La primera virtud La fe Dios existe Dios te ama Dios te ama Infinitamente Mira cuanto te ama Dios Contempla Al Cristo crucificado Date cuenta De lo que Dios Ha hecho por ti Este que es el primer discurso Pero a continuación Hay que decir El segundo Dios te acompaña En el camino de la vida Dios te levanta Cuando caes Dios te da la vida eterna La esperanza Y a continuación Hay que decir el tercero Dios tiene derecho A ser amado por ti La caridad Y dentro de la caridad El agradecimiento Y repito Esto es imprescindible Decirlo En orden Primero Segundo Tercero En orden Pero hay que decirlo Si nosotros no somos capaces De presentar Este discurso moral De tú tienes que amar Al Dios que te ama Y por amor al Dios que te ama Tienes que aceptar Las normas morales Por amor al Dios que te ama Tienes que cumplir Tus obligaciones Por amor al Dios que te ama Tienes que ser capaz De respetar a tu familia O tienes que ser capaz De ser un buen profesional Tienes que tener en cuenta Tus deberes Con los que te rodean Si no se dice esto Entramos en el caos En el cual cada uno Piensa Que Dios es Su padre Y olvida Que Dios es Nuestro padre Es decir Cada uno puede llegar A pensar Que Dios Le quiere muchísimo A él Olvidando que también Quiere mucho A su hermano Al cual él está pisando En el cuello O damos En su debido momento Pero damos El discurso moral O entramos En un caos En un caos ético En el cual Insisto Reitero Cada uno Cada uno Va a pensar Que puede hacer Lo que le da la gana Con la conciencia Tranquila Porque Dios Es muy bueno Y aquí no pasa nada Pero hay de aquel Que está a tu lado Si tú eres más fuerte Que él O hay de ti Que estás al lado Del otro Si el otro Es más fuerte Que tú Porque siempre Nos planteamos La cuestión Pensando Bueno Yo puedo pisar Pero muchas veces Somos pisados Y somos pisados Por personas Más fuertes Que nosotros No digo Física O económicamente A veces Afectivamente Más fuertes Que nosotros Que Nos pisan Y se quedan Tan tranquilos Que te destrozan La vida Y se quedan Tan a gusto Porque como Dios Es bueno Como Dios Es bueno Y no pasa nada Dice usted Dios es bueno Infinitamente bueno Pero no es tonto Dios es tu padre Y te quiere mucho Pero también quiere mucho A la persona A la que tú Estás haciendo daño O O también quiere mucho Quiere mucho A la persona Que te está haciendo daño A ti Pero también Te quiere mucho A ti Si nosotros No somos capaces Por lo tanto De presentar El mensaje moral Desde esta perspectiva Del agradecimiento Que es la perspectiva Católica La perspectiva Que Cristo Jesucristo Es la perspectiva Eucarística Creo que al final Vamos a hacer Un enorme daño A la persona A la sociedad Y en particular A los más débiles A los más necesitados Porque dejamos A los más débiles A merced De los más fuertes Que además de hacerles daño Encima se creen buenos Y piensan que Van a ir al cielo Y van a estar allí Tranquilamente En primera línea De playa Con los ángeles Y los santos Vamos a ver La misericordia de Dios Será la que diga La última palabra Pero mire usted Las cosas son como son Y usted ha hecho Muchísimo daño Y esto que usted ha hecho Ha estado muy mal Pero yo he hecho esto Y no pasa nada Y dice No, no, perdóneme Pero lo que usted ha hecho Ha estado muy mal Y sí que ha pasado muchísimo Y si no que se lo pregunten A aquel Al cual usted Ha estado pisando En el cuello Dicho esto Porque insisto Creo que hay que decirlo Aunque no No sea popular Decirlo Y que hoy La moda parece Que va por otro lado De no hablar nunca De moral Y de hablar solamente Del primer anuncio Y el Dios existe Y Dios te ama Y no digas nunca Nada más Porque Así haces Haces solo publicidad Ven, ven Que aquí no pasa nada Y dice Ven, ven Que aquí no pasa nada Pero sí que tiene que pasar algo Que es tu conversión Amar a Dios Y amar al prójimo Y si tú esto no lo dices Pues Me parece a mí Que el daño puede ser A corto plazo No solamente a medio o largo Sino a corto plazo Puede ser enormemente grave Ahora bien Hay que motivarlo Hay que motivarlo Como Cristo lo motiva Con el agradecimiento ¿Cómo podemos nosotros Vivir el agradecimiento En estos tres niveles En los que En los que Estamos meditando Todo este tiempo Yo creo que A nivel personal Me parece que tenemos Que ser muy conscientes En nuestra relación con Dios O en nuestra relación Con el prójimo Hacernos muy conscientes De un sentido De deuda Para mí esto es muy importante Hacernos muy conscientes De la deuda que tenemos Por eso Hay una gran relación Entre el agradecimiento Y la humildad Yo soy una persona Que tiene una deuda Yo no soy Dios Ni soy la última Coca-Cola Del desierto Yo no soy La persona más importante Del mundo Yo soy una persona Que si soy Y si soy como soy Es porque le debo Mucho a mucha gente Mucho a mucha gente Y por lo tanto Yo tengo que Entenderme a mí mismo Como una persona Que tiene deudas O digo de otra forma Tengo que Entenderme a mí mismo Como una persona Que tiene deberes Sé que esto es antipático Sé que esto Repito No está de moda Ni siquiera ya está de moda Pastoralmente Porque Hay que hablar Incluso pastoralmente Parece que lo único Que tenemos que decir Es que tenemos derechos Bueno pues Creo que hay que ir Contracorriente Incluso pastoralmente Y decir Incluso pastoralmente Que también tenemos obligaciones Yo me entiendo A mí mismo Como una persona Que tiene deudas Que tengo muchísimo Que agradecer Y además Encuentro que eso Es muy sano Eso no es opresivo No Es muy sano Es muy sano ¿Por qué? Porque es real Esta es la verdad Y nada más sano Ni más saludable Que la verdad Que la realidad Yo soy una persona Que tiene deudas Tengo deuda Con Dios Una gran deuda Con Dios Tengo una deuda Con mis padres Tengo deudas Tengo deudas Con muchas personas Que me han ayudado En la vida Algunas He olvidado Hasta Hasta su nombre O su rol ¿No? Aquel profesor Aquella persona Que me ayudó Otras las tengo Muy presentes Soy una persona Que tiene deudas Y por lo tanto Asumo Mis obligaciones Y mis deudas Como algo natural Y normal Y esto No me trauma Al contrario Me sitúa Delante de la realidad ¿Qué habría sido De mí Si no hubiera sido Por aquel profesor Que tuve Por aquel director Espiritual Que tuve Por supuesto Por mi papá Y por mi mamá Y en último término En el más importante Por Dios nuestro Señor ¿Qué habría sido De mí? ¿Cuántas personas Han estado presentes En mi vida Con una mayor incidencia O una menor incidencia? Por supuesto que sí Pero ¿Cuántas personas? Y sin esas personas Incluso algunas Haciéndome daño ¿Eh? Consciente o inconscientemente Sin esas personas Yo no sería Lo que soy Por lo tanto Yo Parto En mi vida De la realidad De que yo soy Alguien que tiene deudas Hace muchos años Escuché A un famoso psiquiatra Hablar de la sociedad Contemporánea Como de una sociedad Adolescente Una sociedad Que había retrocedido Psicológicamente Y para llegar De una sociedad Que era mucho Más madura antes Más adulta A una sociedad Adolescente Y decía Este psiquiatra Ponía las definiciones Del adolescente ¿No? Me las habéis oído Seguramente Algunos decir ya Proceden de este psiquiatra Un psiquiatra muy famoso El adolescente Es alguien Que lo quiere todo Y en la vida El adulto sabe Que en la vida Nunca se puede tener todo El adolescente Es alguien Que lo quiere ya Y el adulto sabe En la vida Que hay que ir poquito a poco El adolescente Es alguien Que piensa Que no le debe nada A nadie Y el adulto sabe Que le debe mucho A mucha gente Y este es mi planteamiento De la vida Yo le debo mucho A mucha gente Y lo que me planteo Es mi vida Como alguien Que tiene una deuda Y que tiene que pagar La deuda Y que quiere pagar La deuda Yo quiero pagar La deuda Por desgracia No lo consigo siempre Yo quiero pagar La deuda Que tengo con Dios Quiero pagar La deuda Que tengo con el próximo Quiero pagar la deuda No soy alguien Que dice No le debo nada A nadie No Soy consciente De que le debo mucho A mucha gente Repito Dios en primer lugar Su sangre derramada Es algo que jamás podré pagar Porque es de un valor infinito Y no me siento mal No me siento traumatizado Me siento feliz y contento Porque me siento amado Y me siento amado Sin mérito mío Me siento amado infinitamente Y esto Esto no me agobia No me angustia Al contrario Me hace sentirme bien Dios me ama muchísimo Pero yo quiero pagar Sé que jamás podré pagarlo Además Lo sé Y no me pasa nada Es decir Yo sé que Dios cuenta con ello Ya sabe Dios Que yo jamás podré amarle Como él merece Ya lo sabe Pero yo quiero intentarlo Que jamás llegaré Ni a lo que debería de llegar Lo sé Pero yo quiero intentarlo Y esto no me hace sentir mal Al contrario Me hace sentir muy bien Y sé que tengo una deuda Con mis papás Y sé que tengo una deuda Con tantas personas Que me han ayudado en la vida Me planteo mi vida Por lo tanto Como alguien que tiene una deuda Y no me traumatiza Si hoy muchos te dicen No le debes nada a nadie Creo que por el contrario Hay que decir la verdad Le debes mucho a mucha gente Mucha gente A Dios A tus padres A tantos en la sociedad Le debes mucho a mucha gente En el mundo No solamente hay derechos Señores También hay obligaciones Aunque repito Sea muy impopular O muy poco pastoral En este momento Decirlo Pero por lo menos Yo quiero decirlo Le debo mucho a mucha gente Y tengo que intentar Aunque no lo consiga Pagar mis deudas Porque es una cosa sanísima Además A nivel personal Esta actitud De agradecimiento Se convierte En una verdadera terapia De sanación Y lo he experimentado En mi vida Y he experimentado También que cuando otros Me han hecho caso Se han sanado Se han curado Se han curado Espiritualmente E incluso muchas veces Se han curado físicamente Porque en bastantes ocasiones La salud del cuerpo Está relacionada Con la salud del espíritu Y curándose Espiritualmente Se han curado físicamente ¿En qué sentido El agradecimiento Es una terapia? En el sentido De que cuando Eres una persona agradecida De forma natural Es decir Cuando vives la virtud Del agradecimiento Cuando de forma habitual Estás dando gracias Empiezas a ver La parte positiva De la vida Y esto es una Esto es una sanación Nosotros Por el pecado original Tendemos siempre A ver lo que falta Lo que no va bien Lo que está mal En ti Y por supuesto En los otros Y siempre encontramos Muchas cosas Que no van bien En tu empresa En tu familia En tu cuerpo En tu alma En la sociedad Siempre vas a encontrar Muchísimas cosas Que no van bien Y eso Te produce Un pesimismo Existencial Estás Cada vez más Angustiado Más amargado Como se decía antes Recuerdo haber oído A un señor Decirlo Escucho a Jiménez Los Santos Muchos No sabrán Quien es Jiménez Los Santos De los que lo vean Por televisión Pero bueno Fue un famoso periodista Español Muy crítico Con todo lo que se movía Escucho a Jiménez Los Santos Por la mañana Y me dan ganas De salir de casa Con el casco Y la armadura puesta Es todo pesimismo Es decir Teniendo razón Teniendo razón Por lo menos En muchas cosas Teniendo razón ¿Qué es lo que pasaba? Que también en la vida Hay cosas que van bien O sea Si tu mirada Está siempre Detrás De unas gafas negras Oye Pues Al final Estás viendo La realidad Parcialmente Porque la realidad También tiene cosas buenas Recuerdo Recuerdo una frase De Tagore Preciosa Este escritor Y místico Hindu Decía Si lloras Porque se ha ido el sol Las lágrimas Te impedirán ver las estrellas O sea Podemos pasarnos la vida En un hay Podemos pasarnos la vida En una queja permanente Porque seguramente Tenemos motivos Seguramente la vida Nos da motivos Para eso Claro que sí ¿Y de qué te sirve? Bueno Pues si yo me doy cuenta De lo que va mal Lucho por cambiarlo Es verdad Pero si solo ves Lo que va mal No luchas Te deprimes Te hundes Y dices No merece la pena Total ¿A qué? Si solamente va todo mal Si todo es un desastre Si todo es una calamidad Eso justamente Te está quitando Las ganas de luchar El hecho de que seas capaz De ver toda la realidad Lo malo por supuesto Pero también lo bueno Es lo que te ayuda A tener esperanza Algo puede cambiar Es posible mejorar las cosas Y eso es Lo que se convierte En ti En una terapia De sanación Una persona Que solo sabe Ver lo malo De los demás Es una persona Pobrecilla Que sufre mucho Y que no lucha Una persona Que puede ser Considerada Como un angelical ¿Verdad? Que ve lo malo Porque no es tonto Pero que se esfuerza Por ver lo bueno Es una persona Es una persona Que sabe Disfrutar de la vida Y que sabe Darle al otro Una oportunidad Porque está Viendo lo bueno San Juan de la Cruz Decía Donde no hay amor Pon amor Y encontrarás amor Ese es el experimento De Jesús No había amor Ha puesto amor Y encuentra amor No encuentra Todo el amor Que debería de encontrar Cierto Pero encuentra Algo más De amor Que si no hubiera Puesto amor Repito Que el agradecimiento A nivel personal Es Un acto de justicia Es un acto De humildad Es un acto De caridad Y es Un acto Inteligente Es un acto De sanación Hace el esfuerzo Por ver la parte positiva Que existe Que eso no supone Naturalmente Que no veas la parte negativa Pero hace el esfuerzo Por ver la parte positiva Esto te va a curar Te va a liberar Te va a sanar Y te va a ayudar También Pues a equilibrar La parte negativa Es decir Pues eso También lo malo Está ahí Pero Yo he aprendido De muchos Que me ayudaron Y entre ellos Una y otra vez Cito a José Luis Martín Descalzo Yo he aprendido Que en la vida El blanco Es Dios Y el negro Es el demonio Pero que entre el blanco Y el negro Está el gris Y hay un gris clarito Los santos Y hay un gris Bastante oscurito Un gris muy marengo ¿Verdad? Bueno Todos que estamos En el gris En la vida El blanco y el negro Si existen Dios y el demonio Pero todos que estamos En el gris Todos De verdad Todos Todos No pienses Que estás tú solo Todos que estamos En el gris Uno es la verdad Un gris muy oscurito Y otros Afortunadamente Un gris muy clarito Es prácticamente blanco Vamos a acercarnos Al gris Clarito Vamos a ir subiendo En grados De luz En grados De amor En grados De bondad Vamos a ir acercándonos Pero Pero Ni cuando te miras A ti Lo veas todo tan negro Chico Porque no es verdad No eres tan pecador No eres tan pecador Ni cuando mires Alrededor tuyo Lo veas todo tan negro Porque tampoco es verdad Hombre Tampoco es verdad Que todo sea tan blanco Pero Hay gris Hay gris En ti Y fuera de ti Mira la realidad Completa Ves lo malo Claro Ves lo malo También en ti Está lo malo Pero también tienes que ver Lo bueno Ver lo bueno De las personas Que te rodean No son tan malas Como te parece Esto es angelismo No Esto es objetividad Esto es realidad Y esto es sanación espiritual Y esto Aplicado No solamente Te ayuda a ti A no agobiarte A no angustiarte A no tirar la toalla Porque no merece la pena Todo va muy mal Todo va muy mal Todo va muy mal Sino que es que además Le ayuda al otro Si La otra persona Está haciendo un esfuerzo Por mejorar Y tú No destacas Los pocos logros Que está consiguiendo Sino que insistes En lo muchísimo Que todavía le falta Le estás desalentando Estás diciéndole No merece la pena Que luches Total Para lo poco Que has logrado Y entonces El otro ¿Qué hace? Pues ya Ni lo intento Total No han sabido Valorar La micra O milimicra De adelanto Que he hecho Que me ha costado tanto Pues no merece la pena Lo dejo Con lo cual Al final Lo que se consigue Es todavía peor Que lo que se tenía Es una actitud Ante la vida Y esta actitud Ante la vida Es una actitud De sanación De salud Hablo Del nivel personal Y ahora entramos En el nivel familiar Muchísimo más Evidentemente Porque en el nivel familiar Es donde más Nos estamos encontrando Con ese choque A veces brutal Con la realidad Vuelvo a decir Hay unos límites Que hay que poner Y que no se deben franquear O no debes permitir Que se franqueen Por supuesto Atento a las líneas rojas Pero mire usted Las líneas rojas A veces llegan Pero entre aguantarlo todo Y no aguantar nada Hay mucho gris Hay mucho gris Recórrelo Date tranquilo Y mira la parte positiva Que después dices Aquí ya no puedo seguir No sigas Pero mientras tanto Has recorrido Un camino En el cual has ido Viendo la parte positiva Del otro Hace mucho tiempo Elaboré un método De oración Pasado un tiempo Me di cuenta De que ese método De oración Debía de aplicarse Con algunas modificaciones A la familia Ese método de oración Está basado En el agradecimiento Y debe de aplicarse También a la familia Así que os lo voy a decir Podéis tomar nota En los que no lo sepáis Porque quisiera Que lo aplicarais A la familia Al esposo A la esposa A los padres A los hijos A los abuelos A la familia Repito Primero fue elaborado Pensando en Dios Dirigido a Jesús Además Creo que inspirado Por la Virgen María Jesús Me fío de ti Te quiero Te adoro Te doy gracias Te pido perdón Te pido gracias Me ofrezco a ti Como María Pasado un tiempo Y dije Pero fíjate Que se puede aplicar A la familia Con algunas modificaciones ¿Por qué no podéis decirle Al esposo A la esposa Al papá A la mamá Al hijo A la hija Decídselo No solamente pensarlo Decídselo Me fío de ti No se puede decir Como con Dios Con Dios Te puedes fiar Absolutamente Con el otro Con alguna reservilla Pero 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 díselo Y hazlo Me fío de ti ¿No os parece Que falta mucha confianza En el hogar? Quizá tienes motivos Para estar desconfiando ¿No? Pero no serán Tus motivos Un poco exagerados Por ejemplo Los celos Los celos Hay personas Que son enormemente celosas Que a veces Algunas Pueden tener motivos Para ello Pero Pero otras no Están exagerando ¿Se puede vivir sin confiar? ¿Se puede vivir una vida familiar Sin confiar? ¿Se puede vivir una vida familiar En la que estás Pentinamente Pendiente De revisar el teléfono El celular al otro? Una cosa es Efectivamente Que te engañen Y decir Oye Que salta a la vista Que es el último en enterarte Vamos Y otra cosa es Que vivir con una actitud De sospecha permanente Asegúrate 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 Pero Aprende también A confiar un poco ¿No? Mantén un equilibrio Por lo menos Entre Entre una cierta desconfianza Y el me fío Pues repito De forma absoluta Se lo tienes que decir a Dios Y de forma Relativa Se lo tienes que decir al próximo Pero aprende a decirlo Me fío de ti Confío en ti Es que yo confío en ti Yo confío en ti Una esposa que no confía en el esposo La situación es grave Un esposo que no confía en la esposa La situación es grave Mantén un límite ¿No? Por ejemplo Con los hijos Mantén un límite Pero aprende a confiar un poquito ¿Eh? O al menos un poquito ¿Eh? Te quiero Pues hay que decirlo ¿No? Hay que decirlo Y decir Se lo decía muchísimo Cuando estabas de novio Si después ya no ha vuelto a decírselo Si ya lo sabe Si ya lo sabe Pero tienes que decírselo Ya lo sabe Sí Pero qué gusto da Cuando se lo dices ¿No? Qué gusto le da escucharlo Díselo Y díselo más veces Te quiero Te quiero Díselo más veces Te quiero Naturalmente Va a ser posible Que sea verdad ¿No? Es decir Que no sea algo Que va en contraposición Con la práctica ¿Eh? Te quiero mucho cariño Te quiero mucho cariño Pero a mí me gustaría Que me sacaras al cine alguna vez ¿No? Te quiero mucho cariño Pero a mí me gustaría Que Oye Que pudiéramos ir una noche a cenar ¿No? Te quiero mucho cariño Pero me gustaría que al ser posible No me volvieras a pegar una paliza Como la que me has pegado ¿No? Yo digo bueno O sea El te quiero Tiene que ir unido a la realidad Pero tienes que decirlo Y creo que en eso Los hombres pecamos mucho De no decirlo Y las mujeres necesitan mucho Escucharlo Y tienen derecho a escucharlo Dilo Dilo Lo sientes Lo vives Sí Pero ¿Por qué no lo dices? Hay una cierta timidez ¿Verdad? Un pudor Al expresar los sentimientos Pero ese pudor no existía Cuando estaba ahí de novios Curiosamente Y pues tienes que aprender A decirlo Te adoro A la otra persona No podemos decirla Te adoro Porque eso es una frase Que solo hay que decirle a Dios Pero por ejemplo Te admiro Te admiro ¿Cuántas veces No se lo has dicho? Y al final Lo has olvidado Es decir Antes Veías La parte positiva Y te resultaba admirable Ahora ya Eso Te parece lo normal Y solamente le dices Lo que va mal ¿Por qué no le dices También las cosas Que ves buenas? Con los hijos También por supuesto Sobre todo Con los esposos Te admiro Oye Que bien te ha salido Esta comida Que bien te ha salido Esta comida Que bien realmente Que bien guisas Bueno A lo mejor No guisa como tu madre ¿No? Porque como tu madre No guisa a nadie ¿No? Vale Pero Pero hombre Está intentándolo ¿No? Es decir Te ha salido bien eso ¿No? O realmente Que gusto tienes Para la decoración ¿No? O hay que ver Soy consciente Del esfuerzo Que supone Traer hoy Un dinero a casa En un mundo tan competitivo Te admiro Por tu capacidad Para Destaca lo bueno Y díselo Te admiro Dile lo bueno Recíprocamente A ser posible ¿No? Porque si solamente Se lo dice uno El otro dice Ah sí, sí Gracias Efectivamente Es que valgo mucho ¿No? Bueno Depende de con quien te encuentres Bueno Ojo Te doy gracias El siguiente punto Te doy gracias Te doy gracias Claro que Estás viendo Lo que no va ¿No? Estás viendo lo malo Estás viendo Los problemas Estás viendo El egoísmo Estás viendo Bueno pero Destaca al menos Lo que va bien ¿No? Mira sabes que Te doy gracias Te doy gracias Porque me has hecho pasar Un buen rato Te doy gracias Porque he podido Estar contigo Te doy gracias Porque has tenido Este detalle conmigo Te doy gracias Hay que decirlo Te pido perdón Esa sí que es una frase Que no se dice nunca Y en cambio Reclamamos Que sea el otro El que nos pida perdón A nosotros Te pido perdón Te pido perdón A veces no hace falta Que sea por grandes cosas Pequeñas cosas Te pido perdón He sido un poco Estado nervioso He estado un poco Egoísta No me he dado cuenta Te pido perdón Se lo puedes decir Explícitamente Que viene bien Se lo puedes decir Implícitamente Pues la regalas un diamante Que es una pequeña cosa Tened cuidado Que sea con un motivo Porque si no van a sospechar ¿Por qué mi marido Me regala hoy Un diamante Que no viene a cuento? Eso es que me está engañando Bueno Hay que tener cuidado Con estos gestos Que a veces se interpretan mal Pero sí Decir eso Con palabras O sin ellas Te pido perdón Recíprocamente A ser posible Porque no solamente Es uno El que tiene la culpa Generalmente ambos Aunque uno pueda tenerla Más que otro Te pido ayuda Es una cosa Que hay que hacerlo Y es algo Que cuesta mucho hacerlo Porque entra la soberbia Pero también Entra esa sensación Que tenéis más Las mujeres Que los hombres De que Él tendría que darse cuenta Y efectivamente Él tendría que darse cuenta Y si no se da cuenta Pues tú te callas Y tú no pides ayuda Pero luego explotas Tú no has pedido ayuda Cuando tenías que pedirla Porque él tenía que darse cuenta Pero no se ha dado cuenta Y no se ha dado cuenta Porque es más tonto O porque es más bajo Pero no se ha dado cuenta O ha hecho como que no se daba cuenta Y entonces tú explotas Porque no puede ser Porque la casa la llevo yo sola Porque si no fuera por mí Esta casa era una ruina Porque esto Entonces es ese ciclo Ese ciclo de la olla express En el cual Periódicamente Hay una explosión de gas Periódicamente explota la olla Se va calentando el recipiente Va acumulando gases Va acumulando agravios Y de repente explota Y después de explotar Tú te sientes fatal Porque en el fondo Eres consciente De que te han pasado Varios pueblos Aunque tuviera razones Y el otro se siente fatal Porque dice Yo no te entiendo Yo no me he dado cuenta Podías haberme lo pedido En fin Ese es un problema Doméstico habitual Que quizás se podría solucionar Con un poquito de humildad recíproca Es decir ¿Me puedes ayudar? Por favor ¿Me puedes echar una mano? Ya sé que tenías que darte cuenta De que estoy Desbordada de trabajo Y que tú estás viendo el partido O viendo a Alonso Que llega al cuarto O viendo a El Madrid Que no gana nunca O viendo lo que sea Es decir Bueno Muy bien Pero por favor Mira que estoy con los niños Que hay que planchar Que hay que hacer no sé qué Bueno No se da cuenta No se da cuenta Porque no se da cuenta Porque es un poquito retrasadillo O porque es un perezoso Díselo Díselo Y díselo bien Díselo bien Cariño por favor ¿Me podrías que echar una mano? Mira que es que no llego Díselo y díselo bien Es mucho mejor Que se lo digas A que explotes Y luego yo os recomiendo Lo he dicho muchas veces Os recomiendo Las huelgas La huelga Es una forma Pacífica Permitida por la iglesia Yo recomiendo Las huelgas familiares Lo que no recomiendo Es la violencia familiar Lo mismo que antes os decía Vivamos la humildad En la vida pública Defendiendo las causas De forma no violenta Os digo esto Os recomiendo La huelga Para evitar la violencia No hagas la cena No pasa nada No hagas la cena Pero no le grites Es mucho mejor Que digas Mira debe haber algo En la nevera Y te lo calientas En el microondas A que le pongas La comida en la mesa Dando un golpe Aquí tienes la comida Y que te aproveche No Es mucho más sano Es mucho más sano De verdad Decirle Estoy No puedo más Estoy Muy cansada Y no he llegado a todo Lo siento No he llegado a todo Lo siento Es que no he llegado a todo Es decir Tómatelo con calma Quédate sentada Un ratito Tomándote Una tila Por ejemplo Una cosa Muy digestiva Y muy buena Para los nervios Y después Si no has llegado a todo Pues no he llegado a todo Pero no grites Eso Es algo Que vosotras Con vuestra psicología Quizá no lo entendéis Pero a los hombres Nos molesta muchísimo Los gritos De las mujeres Y de los niños Es decir A mí personalmente Me molesta más Lo de los niños Porque al no estar casado No tengo que escuchar Lo de las mujeres Evidentemente Pienso en el resto De los hombres Lo mucho Que les debe de molestar El niño y la mujer Gritando Sobre todo Si encima gritan A la vez No podríamos tener Un poquito de paz Aunque la camisa Este sin planchar Prefiero tener paz Que la camisa planchada Bueno Estoy intentando Presentar una cosa seria Con un lenguaje de humor ¿Verdad? Pero esto es la vida cotidiana Entonces tú Pide ayuda Pide ayuda Mira Esto es así Por favor Ayúdame No puedo más Estoy muy cansado Pide ayuda Es mucho mejor Pedir ayuda Que gritar Es mucho mejor Hacer menos cosas Que hacer más cosas Y que haya tensión Porque se puede vivir Con la casa Que no sea perfecta Se puede vivir Con muchas cosas Que no son perfectas Pero no se puede vivir En un ambiente De gritos permanentes De tensión permanente Ahí realmente No hay quien viva Y es el título De la serie de televisión En esa casa No hay quien viva Si está todo perfecto Está todo perfecto Menos el ambiente Que no hay quien lo aguante Entonces se convierte Una casa En un infierno Y es mucho mejor Vivir con menos Pero con paz Que vivir con más En un auténtico infierno Porque de los infiernos Lo único que tiene que hacer uno Es marcharse lo antes posible Y muchas veces Ese perfeccionismo Transforma La perfección En justo lo contrario Que es el infierno Por tanto Te pido ayuda Siguiente punto Me ofrezco a ti Sobre esto Yo sé que algunas señoras Bromean diciendo Que va a pensar su marido Si ella dice Me ofrezco a ti Que conste Que hay que decirlo En un sentido De ayudar Y que a mi me parece Que claro Evidentemente Si tu no estás Haciendo las cosas Que resultan evidentes Que tienes que hacer Pues tiene como Como que un poquito De provocación Decirle Cariño ¿En qué te ayudo? Y entonces ella abre los ojos Como platos Y dice ¿En qué me ayudas? Pero es que no lo ves ¿No? Pero es que no lo ves ¿Cómo puedes decirme En qué me ayudas? Cuando salta la vista Que no puedo más Y soy la mujer orquesta ¿En qué me ayudas? Bueno Pues aún así Aún a riesgo De que tu mujer te diga ¿Cómo te atreves a decirme En qué me ayudas? Cuando tenías que verlo Aún a riesgo de eso Díselo Cariño ¿Te puedo ayudar en algo? Y a continuación Te proteges con un casco Y con un escudo ¿No? ¿Te puedo echar una mano en algo? Protégete Métete debajo del sofá ¿No? Pero díselo Díselo Porque de verdad Es que no nos damos cuenta Algunos hacen como que no se dan cuenta Es decir No son tan tontos como parecen ¿Eh? Pero otros sí Somos simplemente tan tontos Como parecemos ¿No? Eh Eh Bueno pues Díselo Ofrécete ¿Puedo echar una mano? Claro Te van a decir No hace falta que hagas nada Y luego te van a decir No has hecho nada Entonces te van a entrar Totalmente desconcertado ¿No? No entiendo Como me dicen Que no hace falta que haga nada Y luego a continuación Me reprochan no haber hecho nada Es decir Es un lío tremendo Si no me dices Si me dices Que no haga nada No me eches la culpa Después de que no he hecho nada ¿No? Bueno Esta es la parte De la psicología femenina Que es extraordinariamente difícil De entender Por un humano masculino ¿No? No entiendo nada Pero aún así De verdad Échale una manita Eh Ofrécete Si lo ves Aunque lo veas No se te ocurra hacerlo ¿Eh? Tú ves que hay que hacerlo Pero por si acaso Antes pregunta ¿Eh? Antes pregunta ¿Por qué? Porque si no preguntas A lo mejor justo eso Es lo que no hay que hacer ¿No? Tú Pregunta primero ¿Cómo puedo saber estas cosas Sin estar casado? Porque llevo muchos años Confesando Entonces vivo muchas vidas He vivido muchas vidas Es decir He vivido la vida De miles de personas Que han venido a contarme Padre Usted no sabe Cómo es mi marido Y muchísimas menos Muchísimas menos Que han venido a decirme Usted no sabe Cómo es mi mujer Bueno Pero Usted no sabe Cómo es mi marido Todos los días A todas horas Bueno Entonces Por eso aconsejo Y digo Vivamos el agradecimiento En familia De este modo ¿Eh? Me fío de ti Te quiero Díselo Díselo Por favor Díselo Porque necesita escucharlo Que ya lo sabe Que se lo estás demostrando Con las obras Pero que te cuesta Decírselo Te quiero Te admiro Díselo Destácalo bueno Porque tiene muchas cosas Que ya lo sabe Pero díselo Te admiro Te doy gracias Por todo lo que estás haciendo Claro Que hay muchas cosas Que no está haciendo Pero destácalo bueno ¿Eh? Te pido perdón Soy un egoísta Soy un torpe No me doy cuenta Te pido perdón ¿Eh? Recíprocamente Ojo Esto que estoy diciendo No es solo para que lo hagan los hombres Aunque parezca Que lo estoy diciendo Solo para los hombres También las señoras ¿Eh? Seguramente En algunas cosas Cuesta más Bueno Después Te pido ayuda ¿Eh? Después Me ofrezco a ti ¿Te puedo echar una mano? Claro Si lo ves No hace falta que le digas Pero en todo caso Mira Veo que esto hay que hacerlo ¿Te parece bien que haga esto? Sí, hazlo ¿No? En fin O mejor que hagas otra cosa Bueno Pues estupendo De esta manera El agradecimiento Se vive en familia Y estoy convencido De que una familia En la cual ambos Los cónyuges Fueran agradecidos El uno con el otro Es una familia Indestructible Porque es una familia Donde Aunque haya problemas Esos problemas Se pueden solucionar Cuando tú te das cuenta De que una persona Que vive contigo Tiene defectos Eso se puede llevar El problema es cuando Te encuentras con que esa persona No está Haciendo nada Para mejorar El problema En la vida No es que alguien Tenga defectos El problema en la vida Es cuando alguien Te dice Yo soy así Y si me quiere Me aceptas Y si no No me aceptes Entonces que hago Que hago con una persona Que no quiere cambiar Que hago con una persona Que se ha instalado En el egoísmo Que se ha instalado En la comodidad Ahí es donde viene El verdadero problema Bueno Me queda el último punto Cómo vivir el agradecimiento A nivel social Yo creo que Esta misma tendencia A ver lo malo Esta escrupulosidad Esta minuciosidad Que es como si tuviéramos Una lupa Para detectar La paja que hay En el ojo ajeno La estamos aplicando También a nivel social Y me parece injusto Lo veo por ejemplo En España Hay muchas cosas Que van mal Es verdad Y el gobierno El gobierno que tenemos Hay muchas cosas Que tendría que hacer De otra manera Es verdad Es verdad Pero No estaremos cayendo En la trampa Del enemigo De ver solo lo malo Porque yo veo Que en España Y lo mismo puede decir De otros países Hay muchas cosas Que van bien De verdad Hay muchas cosas Que van bien Y aunque sea Muy impopular Decirlo Impopular Hay muchas cosas Que el gobierno Hace bien Sé que es impopular En el sentido De que el gobierno Es del partido popular Pero yo creo Que hay cosas Que el gobierno Hace bien Hay cosas Que hace mal Hay muchas cosas Que tendría que hacer mejor Por supuesto Que sí Por supuesto Pero También tenemos Que hacer un esfuerzo Por ver la parte positiva Aunque no sea más Que para ser justos Y equilibrados Veamos lo negativo Por supuesto Veamos lo que va mal En la sociedad Por supuesto Luchemos para que mejore Por supuesto Pero hagamos también Un esfuerzo Ver lo bueno De lo contrario No tenemos una visión justa Y estamos Como volvía Como decía antes Cuando citaba A Jiménez Los Santos Estamos todos los días Con la gestación De que De que el fin del mundo Está llegando Esto es un desastre Esto es una catástrofe Creo que todos tenemos Una tendencia Al pesimismo Al derrotismo Que nos paraliza Hay muchas cosas En ti En tu familia En las personas Que viven contigo En la sociedad En la iglesia Hay muchas cosas Que van mal Cierto Pero también hay muchas cosas Que van bien Muchas Muchísimas En ti hay muchas cosas buenas En los que viven contigo Hay muchas cosas buenas En tu país Hay muchas cosas buenas Y quizá Habría que recordar Aquella frase de Kennedy Que fue realmente importante Para el desarrollo De Estados Unidos Deja de preguntarte Que puede hacer tu país Por ti Y empieza a preguntarte Que puedes hacer tú Por tu país Es decir Deja de ver lo malo No dejes de ver lo malo Porque también hay que cambiarlo Pero no veas solo lo malo En el mundo En el que vivimos Sobran pájaros de mal agüero Juan 23 Decía Sobran profetas De calamidades Y claro Que hay que hacer denuncia Sí A todos los niveles Hay que hacer denuncia Pero también Tienes que hacer anuncio Es decir Tienes que ver lo bueno Tienes que destacar La parte positiva De lo contrario Es que le quitas Al que está haciendo Un esfuerzo Las ganas de seguir Y eso Que vale A nivel familiar Vale también A nivel social Vuelvo a repetir Creo que el agradecimiento Es lo que tenemos Que tener en el corazón Hacia Dios Y hacia el prójimo Para ser buenos católicos Y es una terapia De salud Un camino De felicidad Extraordinario Una persona Agradecida Una persona Que ve lo positivo Es una persona sana Una persona Que solo sabe ver Lo malo Es una persona Que sufre mucho Y que seguramente Hace sufrir mucho Y damosle a Dios Que nos ayude Gracias 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 Gracias